Yo creo que existen vínculos, bueno, tienen un candidato que tiene grandes vínculos, acá, que no me quiero meter, no es cierto, pero toda la gente ya lo conoce, que hay un gran vínculo con aquel hombre que es profesional, que hoy en día se está candidateando también para la MUNI. Y entonces eso también me parece importantísimo para poder lograr, no solamente vínculos, sino para poder lograr muchos proyectos y cosas que se presenten oportunamente. ¿Te referís a Materson? Me refiero a Materson. ¿Sí? Sí, sí, claro. A pesar de todos los grandes candidatos que existen y que hay, y que son personas de este medio que todos conocemos que son pruebas, e incluso Adrianita, familiar mía, Adriana, que bueno, yo no sé por qué cuestión internamente, ella no está, pero no me quiero meter en ese tema. Yo lo que quiero decir en realidad es esto, de que acá en Belville tenemos mucha riqueza cultural, de industria e intelectual.